El primer ministro israelí destituyó a dos ministros centristas que habían criticado su política y convocó elecciones anticipadas para intentar lograr un nuevo gobierno más conservador. No voy a aceptar una situación en la que ministros ataquen al gobierno y a su líder desde adentro, todo a partir de consideraciones políticas estrechas, sin responsabilidad nacional. Una coalición gubernamental más conservadora alejaría la posibilidad de reanudar las negociaciones de paz palestino-israelíes en punto muerto desde el año 2000.